Software para la gestión de moteles, con sensor de presencia vehicular y reportes en formato web. Somos FISPLANY IRL, desarrolladores de software y gestores de automatización. Mi nombre es Guillermo Arias y acá te presento nuestro proyecto para la administración de moteles. El objetivo es tener la información clara de cuántos vehículos ocupan los garajes y durante cuánto tiempo. El esquema general te lo presento acá. Consiste en instalar sensores en cada garaje, todos ellos conectados a una mini computadora central que reporta la información a un servidor en la internet. Los trabajos a realizar son la instalación de sensores, el cableado de red o la conexión al wifi existente y la capacitación a él o los administradores. La interfaz de nuestro software es una página web donde podrás ver las entradas y salidas de vehículos a cada garaje y podrás también filtrar la información de acuerdo a las fechas y al número de habitación. Todo será visible desde tu smartphone o computador. Contáctanos para más información. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego.